No tontos, vuelvan a ese basurero al que pertenece. Aún no terminó, todavía me queda un as bajo la manga. Hola gente, ¿cómo están? Aquí Indominus Dark 422 en un nuevo versus entre Mikellino de las canciones y las perrerías de Mike vs Evil Boyfriend de una animación versus el impostor de Amongoose vs Pico de Frida y Night Funkin empezamos. I'm alive, no revolution lies inside. I'm alive, no longer will this hate divide. Now I'll stand, I will fight just to survive. Mike y Trolley estaban en su casa en eso el impostor caería de la nave cayendo en la casa de los dos estos. Al escuchar el ruido se fusionan en Mikellino Pico vio al impostor y fue a ver y Evil Boyfriend buscaba a Pico y lo vio y lo siguió todos se mirarían por unos segundos y ahora que se armen los guamazos Mikellino contra Pico y el impostor contra Evil Boyfriend el impostor trataría de acuñalar con su cuchillo a Evil Boyfriend este lo esquivaría el impostor harto con su lengua atraviesa a Evil Boyfriend pero antes Evil Boyfriend con uno de sus tentáculos atraviesa al impostor dejándolo fuera de combate. Mikellino iría volando hacia Pico este lo esquivaría y con su pistola comenzaría a disparar a Mikellino este esquivaba las balas pero una le da en el pie Mikellino con su espada iría volando hacia Pico este intentaría volver a disparar pero Mikellino le atravesaría la cabeza matándolo.